Así corre la sangre por este caño cada vez que en el matadero hay sacrificio de reces. Los habitantes del barrio Las Ferias denuncian los malos olores que emanan del lugar. Pues la situación es la siguiente, es de ver de que se pongan un poquito la mano en el corazón porque es que hay muchos niños aquí en este barrio hermano y por la salud, porque es que verdaderamente ya estamos cansados de ver de que el rayo del sol penetra y nos afecta, nos afecta a todos los pulmones, en el medio ambiente, se penetran los olores, hasta los zancudos salen y nos han hecho muchas infecciones en la piel, ya estamos cansados. Este video muestra lo que deben segur ellos padecer día por medio, incluso aseguran que hasta residuos de reces muertas caen al lugar. Ya según los afectados no se aguantan los malos olores ni al interior de sus propias viviendas. Aquí se ve muy claramente cuando los cuajos, los mondongos que arrojan, no sé si será que es que ellos no recogen, no sé, pero ahí se ve muy claramente cuando los chulos vienen y caen al caño y hacen y deshacen en ese caño. Entonces nosotros necesitamos de verdad que nos colaboren. Piden la ayuda de los entes competentes. Sábado de ir al matadero ya hemos ido ya a grupos de cuatro o cinco personas, ya no sabemos ya ni a dónde dirigirnos, hemos enviado ya a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Salud, ya hemos hecho ya lo que tenemos que hacer, necesitamos que nos ayuden. Los habitantes del barrio Las Ferias aseguran que en repetidas oportunidades también han hablado con el administrador del matadero municipal, pero que hasta el momento sus quejas y requerimientos no han tenido ninguna respuesta favorable.